Ella quiere más, yo le doy pa' Nikita linda, ven pa'ca Si tú no vienes, yo voy pa' ya Ella quiere que la casuda Ella quiere, mm, mm, mm Voy a darle First Club Y de nuevo, mm, mm, mm ay mamacita, te cuento que tu me motivas, sin que al final te lo puedo tragar saliva, porque con todo el toma me cuje tiene, yo quiero conquistarla porque se que me conviene, es que ella tiene algo de suel que me hipnotiza, que si quieres lo todo me lo paraliza, de ese mamita que le quiero con la del ciclo, está completamente de lo que quiera hacer, ella quiere, mmm, first, Ella quiere ma, yo le doy ma, muñequita linda en vaca, si tu no vienes yo voy pa' ya, ella quiere que la vaca se muñeca,